¿Qué conexión tiene los Evangelios con otros? Un trozo a mitad aquí del Evangelio y no entendemos muy bien por qué. Mirad, lo que está mandando un poco en el tiempo de Adviento, en estos días entre semana, son las lecturas del profeta Isaías, que es uno de los profetas que más habla del Mesías y es uno de los profetas también más largos del Antiguo Testamento. Uno de los libros proféticos más extensos, sino el que más. Creo que es el que más, primero Isaías, después Jeremías y Ezequiel. ¿Y entonces qué es lo que estamos viendo? Pues mirad, estamos viendo una cosa muy sencilla y muy impresionante. Y es que aquello que los profetas anunciaron como una promesa de parte de Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento, en Jesús aparece como una realidad ya cumplida. Todo lo que Dios ha prometido a su pueblo a lo largo de toda la historia de salvación se ha cumplido en Jesús. Hasta en los detalles más pequeños. Los Evangelios están llenos de expresiones como, por ejemplo, para que se cumplieran las Escrituras o sucedió como estaba escrito. De manera que lo que estamos viendo es que el que gobierna toda la historia es Dios mismo. Que Dios no va jugando a los dados con la historia de la salvación de las personas, con nuestra historia de salvación. Dios no va improvisando. Dios no va actuando con nosotros y con el mundo a base de ocurrencias. Sino que Dios tiene un designio, que es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y va conduciendo. Es verdad a través de la libertad y del obrar de los hombres, pero va conduciendo todo hasta que Cristo sea todo en todos. Va conduciendo todo hacia Jesús. Y en Jesús se ha dado este centro de toda la historia. Todo el Antiguo Testamento y todo lo de antes de Cristo estaba expectante a que Cristo viniera. Y todo lo que estamos viviendo después de Cristo, en el fondo, estamos mirando a lo que Cristo ha hecho. Y viviendo y gozando de lo que Cristo ha hecho por nosotros. En Cristo ha cambiado toda la historia. Y es lo que nos estamos preparando para celebrar esta Navidad. Entonces, el profeta Isaías hablaba del día, del día del Señor, en el que el Señor del Universo dice que preparará para los pueblos, en un monte, un festín de manjares suculentos, vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados. Está hablando de un gran banquete. Está hablando de un gran banquete, de una gran fiesta, de un gran encuentro. Y decía, arrancará el velo que cubre los pueblos y aniquilará la muerte para siempre, enjugará las lágrimas de todos los rostros, alejará del país el oprobio de su pueblo. Lo ha dicho el Señor y se dirá, aquí está nuestro Dios, esperábamos en Él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos. Celebremos, gocemos con su salvación. ¿Y qué ha ocurrido en el Evangelio? Jesús sube al monte, se sienta en Él y ¿qué hace? Enjugar las lágrimas de todos los rostros. Es impresionante porque el evangelista podría decir, fueron muchos enfermos, pero está mostrando que no hay ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de dolor, ningún tipo de sufrimiento que sea ajeno al amor de Jesús. No hay ningún tipo de sufrimiento y de situación de la que Jesús no se dé cuenta y que no quiera sanar. Y entonces empieza. Tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos, muchos otros. Y los mudos hablaban, los lisiados quedaban, sábamos, los tullidos andaban, los ciegos veían. ¿Y qué pasa cuando ocurre esto? Que daban gloria al Dios de Israel. Aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, esperábamos en Él y nos ha salvado. Pero, resulta que cuando los hombres experimentan la acción de Dios en su vida, aparece la alabanza, la glorificación de Dios. Reconocen en Jesús que Dios está visitando a su pueblo. Y no solo las enfermedades, sino que Jesús se da cuenta de una necesidad muy real. Y dice a sus discípulos, siento compasión de la gente. Llevamos tres días y no tienen qué comer. Mira, no quiero despedirlos en ayunas. Para los discípulos es un imposible lo que está pensando Jesús. Fíjate, están viendo cómo los enfermos son sanados y dan gloria a Dios. Y cuando Jesús les dice esto, ellos se preguntan, ¿y de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar tanta gente? ¿No nos pasa un poco también a nosotros esto en nuestra vida? Hemos escuchado tanto de Dios, hemos escuchado tanto de Jesús, hemos experimentado tanto, hemos visto su providencia en nuestra vida, a nivel espiritual, sí, y a nivel de nuestra fe, pero también a nivel material. Y hemos visto que tenemos un Padre que se preocupa y se ocupa de nosotros. Y todavía cuando vemos algo que nos sobrepasa, a nivel espiritual, a nivel psicológico, a nivel social, a nivel material, nos preguntamos, ¿cómo vamos a hacer nosotros para solucionarlo? Y en nuestra lógica las cosas no nos cuadran. Aquí estamos en despoblado, pues no hay manera de sacar panes para tanta gente. ¿Cómo vamos a hacerlo? Jesús hace las cosas de una manera distinta. En vez de preguntarse, ¿cómo vamos a poder sacar no sé cuántos panes? Parte de la realidad, de la realidad concreta. De la realidad concreta que tú estás viviendo. De lo que hay en tu vida. Oye, hay cosas que no puedes cambiar. No puedes montar una panadería en despoblado, lo siento. No puedes hacerlo. Hay muchas circunstancias en tu vida que no puedes cambiar. Las cosas son como son y están como están. Tienes los años que tienes, la salud que tienes, los problemas que tienes, hay las injusticias que hay. Y hay muchas cosas que no dependen de ti y no puedes hacer nada por cambiarlas. Jesús nos introduce en una lógica distinta y dice, ¿cuántos panes tenéis? ¿Con qué jugamos? Siete y algunos peces. Vale. ¿Tú tienes eso? Dame eso. Ponlo en mis manos. Ellos tienen que sacar los que llevan, ¿eh? El Señor cuenta con ellos. Y con la parte que ellos pueden hacer, igual que en tu vida. Cuenta con lo que tú puedes hacer. Con las capacidades que te ha dado, con las posibilidades que tienes. Cuenta con ello. ¿Cuántos panes tenéis? Siete y algunos peces. Vale. No solucionamos mucho. Pero yo lo acojo. Acojo. Aunque en proporción sea poco, tus posibilidades con el problema que estamos enfrentando, cuento con tus panes. Mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los siete panes, pronunció la acción de gracias, los partió, y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Cuando nosotros aceptamos nuestra limitación y dejamos a Dios ser Dios, todo cambia. Todo es distinto. No solo comieron un poco. Fijaros que el manquete decía que era de manjares suculentos. Dice que comieron todos hasta saciarse. Comieron todo lo que necesitaban. Y recogieron las sobras. Siete canastos llenos. El número de la plenitud. Yo, a la luz de esta palabra de hoy, te invito a que puedas poner tu vida delante del Señor. ¿Cuál es este problema que hay en tu vida que piensas que no tiene solución? ¿Cuál es esta situación que a ti te desborda? ¿Cuál es esa situación familiar o personal o laboral o económica o en la parroquia o esa situación en la sociedad? No lo sé. Que tú eres consciente que dices, no, a mí los números no me salen. No me salen. O que simplemente lo has intentado mucho y dices, mira, chico, que yo no puedo más. No puedo más. Estoy cansada de darme cabotazos contra esta pared. No puedo más. Estoy agotado. Y esta situación que la presentes hoy a Jesús ante el altar. Y que escuches como Jesús te dice, ¿cuánto tienes? ¿Siete? No te pido más. Dame los siete. Pero te lo pido todo. Eso sí. Cuento contigo. Con todo lo que tú tienes y con todo lo que tú eres. Con eso cuento. Sé que tú ya lo has puesto todo y lo has intentado todo y no puedes. Pero ahora déjame a mí. El Señor conoce tus necesidades. Conoce tus necesidades materiales. Conoce tus necesidades emocionales. Conoce tus necesidades psicológicas. Conoce las necesidades de nuestro mundo. Te conoce. Y no te deja tirado. Tanto si eres tuyido, como si eres ciego, como si eres lisiado, como si eres sordomudo. Como si estás hambriento. El Señor lo sabe. Y en este monte, en cada Eucaristía, en su Iglesia, viene a salir a tu encuentro. Viene a dar respuesta a esta realidad. De una manera espiritual. Pero también de una manera material. Y después hay un paso más. Y es que fijaros. Dice que después de pronunciar la acción de gracias, partió los panes. Los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Es decir, y que el Señor cuenta también contigo. Porque hay muchos que están experimentando los mismos problemas, dificultades, oscuridades, necesidades y sufrimientos que tú, pero juegan con desventaja respecto a ti. Porque no saben que tienen a alguien que se preocupa y se ocupa de ellos. Y Jesús cuenta contigo, no solo para saciarte a ti y para sanarte a ti, sino para, a través de ti, llegar a aquellos que todavía no han llegado hasta Él. Y cuenta contigo, y cuenta contigo también, para que las bendiciones a nivel material que tú recibes, las pongas también al servicio de los otros. Para que los dones que tú has recibido, los pongas también al servicio de los otros. Para que la gracia, el amor de Dios, lo que has aprendido de la oración, de su palabra, de los sacramentos, de... También te conviertas en un canal. Y comieron todos hasta saciarse. No se trata una vez más de si tú tienes la solución o las capacidades o el poder. Se trata de entrar en una relación de confianza total con Dios. Aquí se trata de una cosa, es si Dios está con nosotros o no está con nosotros. Aquí lo que se trata es de si Jesús está vivo hoy en su iglesia o no está vivo en su iglesia. Aquí lo que se trata es si realmente Dios actúa en el mundo de hoy, en la vida de los hombres de hoy, o solo contamos con nuestras capacidades, recursos, habilidades y inteligencia. Y entonces, si vivimos como hombres y mujeres de fe, hijos amados de Dios, testigos de Jesucristo resucitado, o si vivimos como aparentes creyentes, pero ateos prácticos, que en el fondo dicen aquí, si yo no lo soluciono, nadie lo soluciona. Pues el Señor nos invita a entrar en este descanso y a gozar de este banquete, cuya plenitud es la Eucaristía, que nos habla y nos introduce ya en el banquete de bodas del Reino de los Cielos. Gracias. 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 Gracias.